Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a este seminario sobre seguridad humana. El tema que voy a tratar para esta presentación es justamente los aspectos que se vinculan con la salud y la seguridad humana. En este sentido el título de la presentación es justo la transformación territorial con una determinación social, la transformación territorial, la determinación social y la intervención estratégica nacional como moduladores de la salud pública. Al pensar en seguridad humana me vino, quise rescatar esta frase de este escritor que es George Orwell que nos habla de que lo importante ya no es mantenerse vivo sino mantenerse humano. Es decir, ya no solo importa el sustento biológico de la vida sino las condiciones en las que esa vida es vivida. La seguridad humana fue una concepción que surge en la década de los 90 en el marco de una organización, de la Organización de las Naciones Unidas y resulta de la identificación de multidimensionales y generalizadas amenazas. Entre las amenazas concretas que empiezan a apuntar es por un lado las amenazas a la supervivencia, a los medios de subsistencia y a la dignidad que empiezan a detonar el diseño de medidas centradas en las personas. En segundo lugar, amenazas a las libertades y derechos para una vida libre de temor y miseria, lo que implica el diseño de una serie de medidas exhaustivas y multisectoriales. En tercer lugar, se identifican amenazas directas a las realidades locales en las que viven las personas, por lo cual configuran una serie de amenazas especificadas a cada uno de los contextos. Y en un cuarto aspecto, identifican amenazas sobre aspectos estructurales tanto internos como externos y de comportamiento de las personas que generan una serie de medidas orientadas a la prevención. Este concepto de la seguridad humana busca orientar una práctica normativa dinámica entre lo que es la protección en un enfoque jerárquico de arriba hacia abajo, conjugado con una serie de procesos participativos con los diferentes actores con la población en procesos de empoderamiento, entonces en un orden jerárquico de abajo hacia arriba. Entonces busca articularse en torno a múltiples ámbitos de la vida humana. Y entonces lo que nos dicen es que la seguridad humana tiene que ver con la seguridad económica, alimentaria, la de salud, la del medio ambiente, la seguridad personal, la comunitaria y política, ¿no? Casi nada. Entonces, la aplicación de este concepto se dirige particularmente a las poblaciones. Las sociedades y los seres humanos de estas poblaciones habitan territorios. Vamos a entender el territorio más allá del espacio geográfico, que implica a las personas y la cultura que se desarrolla dentro de este, pero también implica la apropiación material de la naturaleza, las plantas, los animales, el agua y una serie de elementos que se encuentran allí en el marco de una serie de relaciones políticas, económicas y éticas del grupo que se identifica como parte de este territorio. Entonces no vamos a hacer aquí una disquisición sobre todas las acepciones y concepciones que adquiere este término. Y bastará decir para esta presentación que nos vamos a identificar con aquella propuesta que entiende el territorio como un entramado de relaciones productivas, de relaciones en torno a elementos materiales y relaciones simbólicas que constituyen el sentido de la vida de estos pueblos y comunidades y que finalmente contribuyen a la definición de su identidad como grupo social. Entonces esto es lo que vamos a entender como territorio. Ahora, los ecosistemas son un elemento consustancial del territorio. Los ecosistemas están organizados a través de una historia evolutiva, de tal modo que poseen una integridad funcional que está definida por los elementos que lo constituyen y por las relaciones que entre estos establecen, que generan una serie de capacidades dentro de este sistema para mantenerse, autorregularse y autorreproducirse. Estas propiedades resultan de las complejas interacciones entre la flora, la fauna, el agua, la atmósfera, el suelo, el clima y demás elementos que le constituyen. La producción y reproducción de las condiciones materiales de la existencia, tanto para el desarrollo de nuestras funciones biológicas como las funciones sociales, depende por una parte de la apropiación de los recursos de estos ecosistemas, los recursos como productos materiales y por otra parte del aprovechamiento de los procesos inmateriales que ocurren en los ecosistemas. Esto es una serie de funciones que ocurren allí como el control biológico, la regulación entre las poblaciones, la regulación climática, el ciclo hidrológico. Algunos han llamado o han catalogado toda esta serie de elementos como servicios ecosistémicos. De esta manera, las acciones del ser humano que causan impactos negativos en el ambiente y en los organismos de silvestres pueden a su vez repercutir de manera recíproca en diversas esferas de la vida humana. Cuando se ejercen dinámicas de transformación sobre los ecosistemas, se impactan sobre los elementos y se impactan las interacciones que estos tienen, modificaciones en la integridad funcional de estos ecosistemas. Ahora, planteamos pues entonces que los procesos de transformación territorial son procesos de transformación ecosistémica, pero como los ecosistemas no existen así solo de manera prístima, de manera inmaculada digamos, son parte de estos sistemas socioambientales que denominamos territorios. Entonces, la transformación territorial es una transformación de sistemas socioambientales. Históricamente la humanidad ha producido nuevos ambientes en los que se desenvuelve la vida. Los sistemas sociales han generado impactos tanto a nivel local como a nivel global y esto se ha traducido en una crisis ambiental creciente que se traduce en afectaciones a la biodiversidad, el deterioro de la calidad o el agotamiento incluso de recursos físicos como el agua o los suelos, la contaminación de alimentos. Esto es, el impacto de la crisis ambiental abarca todos los medios e insumos necesarios para la vida humana. La transformación territorial puede conducir a la degradación del ambiente y de manera consecuente impactar en la salud de las poblaciones. Existe una larga lista de enfermedades que se relacionan con la perturbación de los ecosistemas. Por ejemplo, la remoción de las coberturas vegetales contribuye con la erosión y la degradación de los suelos, impide la formación de complejos, de estructuras asociadas a las raíces y evita la retención de esos suelos. Ahora, cuando hay, dependiendo del tipo de suelo, cuando hay esta ausencia de plantas, cuando las corrientes de viento permiten el arrastre de este tipo de partículas, que muchas veces pueden estar asociadas con compuestos tóxicos. Entonces, el contacto de esas partículas con el sistema respiratorio se ha relacionado con la incidencia de una gran diversidad de desórdenes respiratorios, como la enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, asmas ocupacionales, fibrosis pulmonar, el gizema pulmonar y el aumento de riesgo en el cáncer pulmonar. Por otro lado, la pérdida de la estructura y la porosidad de los suelos se relaciona también con procesos de compactación por sobrepastoreo. Y eso, la compactación del suelo, reduce la capacidad de infiltración de agua hacia los matos acuíferos. Los procesos de agricultura, ganadería y desarrollos urbanos implican cambios de uso de suelo. La combinación de diversos factores que simultáneamente operan, como el uso de suelo, la combinación de estos factores que operan en estos cambios de uso de suelo provocan alteraciones que incrementan la capacidad de proliferación y propagación de algunos organismos vectores, es decir, organismos que son transmisores de enfermedades. Este es el caso, por ejemplo, del paludismo, que es una enfermedad que afecta, que está en riesgo cerca de la mitad de la población mundial. Y los principales elementos que han sido identificados para el incremento de esta enfermedad es justamente la deforestación y la creación de grandes represas hídricas que favorecen nichos o hábitats de reproducción para el insecto portador. No solo eso, la transformación territorial está asociada con una serie de enfermedades emergentes. Se calcula que en las últimas décadas ha surgido o resurgido cerca de 30 organismos distintos a lo largo de, a través del mundo, causantes de este tipo de enfermedades. Las enfermedades emergentes son enfermedades que antes no existían y que producto de la transformación del ambiente se generan espacios propicios para que existan. Mientras que las enfermedades reemergentes son aquellas que se creían controladas por una serie de sistemas de regulación sanitaria y derivado de estos cambios ambientales han vuelto a repuntar las tasas de incidencia de esas enfermedades. Algunos de estos ejemplos es una, por ejemplo, la enfermedad del virus de Nipah que apareció en Malasia. Lo que ocurrió en estas zonas a finales de los 90 fue la conjugación de una serie de factores donde empezaron a haber una remoción importante de zonas de bosque donde habitaban los murciélagos portadores de este virus y una vez que se pierde el hábitat de estos animales y justamente ocurre un proceso de sequía en ese momento, hay una migración importante de estos organismos hacia las zonas de producción agrícola y producción pecuaria de las comunidades. Y entonces estos murciélagos que se alimentan de las palmas datileras, dejaban los residuos de las salivas en estos árboles. Los pobladores al consumir directamente en los dátiles estos frutos quedaban contaminados por este virus. ¿Qué es lo que provoca? Varios diversos síndromes respiratorios agudos y puede incluso llegar en casos muy graves en cefalitis mortales. Y así tenemos muchos otros casos, ¿no? Ahorita ya no voy a ahondar mucho en esto. Bueno, quizás solamente mencionar el caso de la esquistosomiasis, que es una enfermedad transmitida por un caracolito, ha sido muy fuerte en países como Sudán, Egipto, Irán y China. Afecta cerca de 230 millones de personas anualmente y lo que ocurrió en estas zonas es que como resultado de la transformación de los sistemas de producción agrícola, se ha generado igual el represamiento de agua, lo cual genera un hábitat propicio para la reproducción de este organismo. Y el cambio en condiciones de la vegetación y los patrones de lluvia favorecieron una importante reproducción. Las mujeres, los niños, al entrar en contacto con estas aguas contaminadas absorben los parásitos a través de la piel y eso les va a desencadenar una serie de afectaciones en el sistema urinario, en la vejiga, en el riñón, etcétera. En casos graves también puede conducir a la muerte. Finalmente, digamos, algunas de las formas de transformación territorial más, digamos, quizás más evidentes son los que resultan en la contaminación por residuos de origen industrial, de origen minero, residuos agrícolas o hospitalares. Esto porque son fuentes de exposición a sustancias tóxicas que provocan efectos dañinos directos en las personas o incluso en la descendencia de estas personas. Algunos de estos compuestos tóxicos afectan además de zonas de producción, zonas de aprovisionamiento de alimentos como ríos, lagos, mares y tierras y merman las capacidades de alimentación y de producción de los pobladores. Un cálculo que se estimaba hace cerca de 10 años es que a nivel mundial se producen entre 350 a 400 millones de toneladas de residuos peligrosos y cada año la industria introduce al mercado cerca de 500 a 1.000 sustancias químicas nuevas, las cuales la mayoría de ellas tienen propiedades toxicológicas completamente desconocidas. Esto pone a la ciencia en una especie de persecución donde no alcanza ni siquiera a probar las propiedades tóxicas de todos estos químicos que se están produciendo de nuevo. ¿Qué es lo importante en estos procesos de transformación territorial? La racionalidad subyacente a las relaciones que los seres humanos practican con el entorno natural va a jugar un papel determinante y más aún si esta racionalidad conduce a la homogenización planetaria de patrones de producción y patrones de consumo. Si son sistemas de producción y de consumo que deterioran ecológicamente y se están homogenizando esas formas productivas, de la misma manera los efectos van a comenzar a masificarse. ¿Qué cambios están ocurriendo en nuestro territorio? En tanto que los territorios se constituyen como espacios concretos donde reproducimos la vida, es decir, los territorios son los sitios donde nos educamos, donde aprendemos, donde trabajamos, nos recreamos, donde nos alimentamos, nos reproducimos, es necesario entender todas estas actividades que realizamos en la vida en el marco de estas matrices socioambientales en las que nos encontramos inmersos. Estos que menciono aquí son solo algunos de los grandes procesos, grandes ejes que están afectando actualmente a nuestro país y que son causantes de transformaciones territoriales importantes. Ya lo mencionaba la doctora Auriceida, los impactos de la agricultura industrial. Esta se basa en esquemas que no consideran los procesos naturales. Lo que se hace es ajustar procesos de extracción permanente de recursos causando una reducción y una disrupción de los ciclos biogeoquímicos. Esto altera la composición de los nutrientes del suelo. Al agregar fertilizantes a los suelos se introducen, hay una sobrecarga de nutrientes que muchas veces son arrastrados por el agua y llegan hasta cuerpos de agua. Además, hay una homogeneidad técnica en grandes extensiones para producir un solo tipo de cultivo, lo cual merma las condiciones de biodiversidad vegetal. Esto muchas veces resulta también en el brote de plagas, que a su vez es paliado con el uso intensivo de plaguicidas, que además propicia la contaminación de otras matrices ambientales, como el suelo, el agua, el aire. Y todos aquellos quienes se encuentren involucrados en ese proceso de producción, tanto el agricultor como su familia, son los más directamente expuestos a estos productos tóxicos. Pero también la gente que los consumimos. Utiliza también una alta cantidad de insumos, el riego automatizado, maquinaria pesada con el uso de combustibles fósiles que tiene liberación de gases de efecto invernadero, entre otras cosas. Y bueno, las necesidades energéticas y de agua para sostener estos sistemas de agroproducción intensiva y masificada guíen planes de desarrollo y modificaciones ambientales que van a desestructurar y reorientar los territorios. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Y esto ya implica la construcción de mega infraestructuras o procesos de extractivismo. Se generan sistemas para redistribución de lava, construcción de presas, lo cual muchas veces está acompañado de desplazamientos forzados, sistemas de trasvase de agua que modifican los causas naturales de los ríos, alteran los sistemas hidrológicos y todo aquello que está relacionado con ese sistema hídrico. Tenemos también en México procesos de extractivismo, el más representativo es la minería a cielo abierto, con su intensivo uso de agua, una apropiación masiva de materias y una degradación ecosistémica importante. Tenemos procesos de crecimiento de mega infraestructuras como parques eólicos y parques solares que generan desplazamiento de fauna y el cambio del paisaje, mayor uso de recursos naturales y energéticos que incrementan la contaminación. Y procesos de hiperurbanización asociados a... que generan otras dinámicas también en estos espacios, dinámicas de contaminación y de exposición a una serie de sustancias, pero también dinámicas sociales relacionadas con una serie de... digamos de problemas que van desde la depresión, la neurosis, situaciones de estrés, obesidad, sedentarismo, problemas gástricos, insomnio, estrés, etc. Todo esto son formas en las que la transformación territorial se traduce en afectaciones para la salud humana. Abuelo de Paz, pero quería nada más mostrar brevemente, aquí se están representando algunos de los procesos más extendidos y de mayor impacto en términos socioambientales. En el primer mapa se muestran las concesiones a empresas mineras y lo que nos dicen las fuentes de la Secretaría de Economía es que una quinta parte de la extensión del país se encuentra concesionada ya a empresas mineras. Y sabemos ya todas las afectaciones que ello conlleva en los sistemas ambientales. El mapa de la derecha busca representar el volumen de agua concesionada a empresas mineras en función de las huelcas hidrográficas. Nada más para darnos una idea, las tres principales empresas de mayor consumo de agua utilizan 184 millones de metros cúbicos al año. Esto equivale a la demanda de 1.3 millones de personas de personas al año. El tercer mapa, este de acá, lo que nos representa es un índice de deforestación. Se registra en una pérdida de cobertura vegetal de 155 mil hectáreas por año, lo cual nos coloca entre los primeros países en el plano mundial con las mayores tasas de deforestación. Y el último mapa, lo que nos muestra en colores, el azul más claro, son los acuíferos con sobreexplotación. El resto son otras categorías, acuíferos sobreexplotados y salinizados, etc. De los 653 acuíferos que se tienen en uso, 115 se encuentran en estado de sobreexplotación. En 1975, solamente 32 acuíferos estaban en esta condición de sobreexplotación. De estos 115 que están en sobreexplotación, se obtiene el 50% del agua subterránea que se utiliza en todo el país. Bueno, ya veíamos las relaciones que todos estos procesos de transformación territorial pueden tener con la salud. ¿Cómo está la salud en México? Actualmente, lo que tenemos es lo que le han llamado una transición epidemiológica. La mayor carga de enfermedades que provocan muertes están asociadas con enfermedades no transmisibles. estas están provocando el 75% de las muertes a nivel nacional. México está atravesando por una transición caracterizada por un aumento inusitado en el sobrepeso y la obesidad que afecta tanto zonas rurales y zonas urbanas y afecta a todos los grupos de edades en diferentes regiones. Estos aumentos en la prevalencia de obesidad de México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial y además también se ha declarado una alerta sanitaria de diabetes mellitus. Este tipo de alerta es la primera en su tipo para una enfermedad no transmisible y esto es apenas en los últimos años. Esta categoría se le asignó debido a su alta incidencia y a la mortalidad que está provocando. De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición en el 2012 los niveles actuales de sobrepeso y obesidad de la población mexicana representan también una amenaza a la sustentabilidad económica del propio sistema de salud ya que este tipo de patologías se asocian con otras enfermedades no transmisibles como la hipertensión arterial disipidemias enfermedades coronarias enfermedades vasculares y cerebrales que utilizan una alta cantidad de recursos especializados y una mayor tecnología que imponen a los servicios de salud altos costos de atención. Se han dado varias razones para este perfil epidemiológico en el que nos encontramos. Una de las más fuertes es que estamos atravesando también una transición nutricional. Este panorama sobre el peso y la obesidad y la diabetes se explica en parte por este fenómeno que se relaciona con lo que se llama la occidentalización de la dieta caracterizada por un aumento en la disponibilidad de alimentos de bajo costo de alimentos procesados de bajo costo que tienen altas cantidades de grasas azúcares y sales aumento en el consumo de comida rápida comidas preparadas fuera de casa se disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos aumenta de forma importante la exposición a la publicidad sobre alimentos industrializados y de productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas aumento en la oferta de alimentos industrializados de manera generalizada y se disminuye de forma importante la actividad física de la población todo esto además se continúan incorporando riesgos sanitarios como resultados de la degradación ambiental que les venía exponiendo anteriormente esta es una gráfica que presenta las principales causas de defunción entre el periodo de 1980 a 2011 en la línea superior vemos las enfermedades cardiovasculares que han tenido en este periodo de 30 años un aumento del 14% como causa de mortalidad la diabetes melitus ha tenido un aumento en el 21% en la carga de mortalidad los tumores malignos han tenido un aumento en el 56% como causa de muerte para las personas la única digamos que antes representaba un problema muy severo y que a través de una serie de medidas sanitarias se ha ido reduciendo una reducción que ha alcanzado el 82% de las muertes que se presentaban en 1980 son las enfermedades infecciosas y parasitarias sin embargo en las entidades federativas que se encuentran más vaginadas coexisten situaciones de desnutrición y este tipo de enfermedades infecciosas pero además también se encuentran todas estas otras enfermedades crónicas no transmisibles enfermedades cardíacas enfermedades de obesidad y sobrepeso y diabetes así como lesiones intencionales entre las principales causas de muerte visto desde esta perspectiva demasiado general en esta presentación pues como un dato estadístico los casos podrían verse solamente como una sumatoria de casos aislados entre sí son una suma de sucesos individuales y que pueden simplemente analizarse estadísticamente pero que poco nos están hablando de las condiciones comunes colectivas entre estos grupos que están siendo afectados como es que se amplifican y se sostienen las tendencias para mantener este tipo de patrones en los perfiles epidemiológicos el enfoque la seguridad humana ha buscado trabajar a partir de un enfoque práctico de aplicación entonces lo que nos dice es importante analizar las causas y las manifestaciones de las amenazas complejas e interrelacionadas y sus repercusiones en la supervivencia en los medios de subsistencia y la dignidad de las comunidades locales esto me da pie solamente para plantear una serie de preguntas y de reflexiones que quedan abiertas y que será necesario ir desarrollando con esta concepción de la seguridad humana a partir de todo esto que hemos estado viendo formas de producción de los sistemas sociales cabría preguntarse si existen si pueden las sociedades llegar a ser estructuralmente patógenas esto es decir la conformación de sistemas sociales que por su misma estructura generan enfermedades generan relaciones sociales generan relaciones de producción que enferman a la gente otra reflexión sería en qué condiciones los procesos de destrucción ecológica están integrados como parte de la lógica de estos sistemas de producción y reproducción de la vida ¿cómo es que se edifica una incompatibilidad entre un cierto modo de civilización que reproduce una sociedad determinada frente a la construcción de modos de vivir saludables? y también yo quería reflexionar sobre si existe la formación de un sujeto colectivo que abone a la conformación de vida más sanos ¿a qué me refiero con esto? pareciera que muchas veces se atribuye a los estilos de vida de las personas los estilos que cada quien ha asumido el consumo de drogas el consumo de alcohol las malas dietas ¿no? como si fueran problemas individuales pero cuando vemos que los resultados de esto están teniendo una masificación social se están reproduciendo se está amplificando el problema cabría preguntarse ¿se están volviendo los sujetos están asimilando una cultura colectiva una posición colectiva donde ese modo de vivir que me deteriora finalmente termina siendo aceptable termina siendo el modo de vida ya sea por decisión ¿no? porque digo ok, conozco el riesgo y no me importa decido vivir con él o porque simplemente no hay una opción no, no se puede elegir entonces el sujeto desarrolla esa conciencia colectiva dentro de ese modo de vida ya casi para terminar entonces creemos que bueno considero que la complejidad de lo real se enmascara si no cuestionamos cómo es que se habla de la salud y cómo es que se habla de la enfermedad cuáles son las determinantes desde múltiples factores desde múltiples dimensiones y desde múltiples escalas no solamente es la exposición a una gente en específico qué se hace qué se hace para procurar el bienestar y quién decide se han implementado una serie de mecanismos reactivos para solucionar la salud de las personas la gente se enferma hay que darles medicamentos se enferma más hay que darle más medicamentos eso lleva a un desabasto por supuesto de los sistemas de atención sanitaria pero por otra parte solamente se conviertan en estos convierte estos modelos de medicalización en paliativos mediante para la salud entonces no estamos aliviando las causas que ocasionan la falta de salud en las personas se han desarrollado seguros mínimos de atención a la salud y seguros privados o con la aportación monetaria para sistemas mucho más ampliados para la protección de la salud se están generando mecanismos de atención privada para realizar análisis de todas estas enfermedades que están repuntando son mecanismos de atención privada pero con recursos públicos entonces es importante preguntarnos esto ¿cómo se habla de la salud? ¿quién la está atendiendo? ¿a quién le corresponde? la determinación social de la salud surge como un enfoque de la medicina social que se diferencia del esquema planteado por la Organización Mundial de la Salud la OMS lo que hace es hablar de las determinantes sociales el problema de hablar de las determinantes sociales es que son factores de riesgo individuales que se integran para generar de manera multicausal las enfermedades una diferencia sutil entre esas determinantes sociales y lo que se ha llamado la determinación social es que no son factores de riesgo aislado que hay que sumarlos para entender en una persona qué es lo que está pasando lo que nos dice en los enfoques de la medicina social es que hay una determinación social de la salud esos factores de riesgo están integrados en una producción de un cierto sistema social y ambiental esta categoría de la determinación social desarrolla entonces una crítica del paradigma empírico funcionalista de la epidemiología tradicional y propone herramientas para trabajar desde el enfoque de la reproducción social de la vida los modos de vida los modos de enfermar y los modos de morir para ello se crea la categoría de los perfiles epidemiológicos que lo que permite es enlazar la producción y la distribución de la salud exponiendo la complejidad que nos permite explicar esas formas en las que se presenta la salud entonces parte de un esquema de análisis desde una dimensión de lo general a lo particular y a lo más singular de los individuos y plantea analizar la antítesis que se presenta entre los procesos saludables o procesos protectores de la salud contra procesos más sanos y procesos peligrosos o envergurantes de la salud en todas estas diferentes escalas de estructuras sociales mucho más generales hasta condiciones individuales que atraviesan por la propia la psicología y campos de elección de los propios individuos con todo este marco de definiciones consideramos que el manejo de los procesos de salud y enfermedad de las poblaciones adquiere en este sentido una dimensión territorial en la conformación de comunidades con la capacidad de intervenir y con capacidades de modificar los modos de apropiación de la naturaleza que de acuerdo con las características geográficas ambientales y culturales que concurren en un espacio no exacerben ni repercutan de manera nociva en su salud ¿Cómo se configuraría a partir de todo esto que hemos señalado una agenda para la salud y una agenda para la vida digna desde esta concepción de la seguridad humana lo que nos propone este enfoque de una epidemiología crítica de una epidemiología capaz de analizar todas esas dimensiones de lo que implica la salud son estas cuatro concepciones el prevenir desde el desarrollo de sistemas socioambientales que no dañan a la salud proteger la vida en todas sus formas la vida de los seres humanos depende de la protección de la vida también de los ecosistemas promover prácticas modos de vida saludables y reparar la vida para todas aquellas condiciones y situaciones donde ya han sido trastocadas las condiciones biológicas y sociales para la supervivencia de los de los de los amigos esto sería todo muchas gracias y 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